Nosotros pues estamos acá con el proyecto que acertadamente ustedes dieron ya el visto bueno sobre la monografía de Mazatenango, Xochitlpeques. Les queremos contar que esta monografía ha llevado dos años de investigación exhaustiva y contiene dentro de todo el ámbito de la monografía, pues contiene datos históricos precoloniales y coloniales con el objetivo siempre de comprender los cambios que ha sufrido nuestra ciudad. En la monografía hay diferentes aspectos, por ejemplo la parte histórica, los edificios emblemáticos, personajes de Mazatenango, de la cabecera, todo lo que es geografía también de la cabecera de Mazatenango, porque ha habido monografías de los diferentes municipios, pero de la cabecera departamental no había uno. Eso nos impulsó a trabajar en ello y fue muy enriquecedor para nosotros porque conocer todos esos aspectos que uno no conoce regularmente, además de cuánto ha crecido la ciudad de Mazatenango.